El 14 de abril de 1976, en el barrio 20 de Julio de Medellín, la hermana Teresita Londoño Mazo, por primera vez en la historia, le dio vida al cabildo Chicarihuac, junto con el invaluable respaldo de líderes indígenas como Gabriel Bomba Piamba, fijaron lo que hoy son las bases del cabildo urbano más antiguo del Valle de Aburrá, un cabildo multietnico el cual representa a las tres familias lingüísticas conformadas por diferentes pueblos indígenas de Colombia. Este cabildo que se llama Chicarihuac, el primer cabildo urbano multietnico que se crea en Medellín, en Colombia y Latinoamérica, porque no hay otro cabildo urbano multietnico. Hace 45 años ya había en Medellín nueve pueblos indígenas, nueve lenguas. Entonces dijimos, tenemos que acoger a estos nueve pueblos y conformar un cabildo multietnico y por eso se llamó Chicarihuac. ¿Qué quiere decir Chicarihuac? Quiere decir que somos descendientes de los tres pueblos lingüísticos que había en ese momento, Chicchas, Caribes y Arhuacos, porque nosotros somos descendientes de estos pueblos y se llamó Chicarihuac. Esta conformación se consolida en dos momentos claves, el Convenio 169 de 1989 de la OIT y la Constitución Política de 1991, en la que se reconoció por primera vez a Colombia como un país pluriémnico y multicultural. Por eso, este cabildo desde su fundación ha cobijado a indígenas de diversas etnias, entre las que están Buitotos, Pastos, Yanaconas, Piajos, Ticunas, entre otros. Chicarihuac hubo un momento en que acogió a 34 pueblos indígenas, 34 lenguas, 34 regiones se conformó, se pertenecieron a este cabildo. Los nazas, yo soy el que represento, en estos momentos somos 14 familias nazas aquí en Medellín. Están los guambianos, que son del norte también, perdón, del sur. Aquí en Antioquia están los Embera, Embera Dóvila, Embera Catío, Embera Chamí, están los Enúes. Gabriel Bombapiamba, consejero mayor de Justicia en el Cabildo, aunque tuvo una formación normalista que le permitió consagrarse como docente, pregona ser un egresado de la mejor universidad, La Vida, esa que sin duda le ha concedido aquella sabiduría constatada en su blanca cabellera. Soy egresado de la Universidad de La Vida, con eso ya quedé con el título. Así hemos manejado, pero para todo esto pues tiene que tener mucha paciencia y mucha personalidad, el trato con la gente. Más de 60 años vividos, gran parte de ellos dedicados al ejercicio colectivo indígena, lo que le ha permitido el fortalecimiento de las formas sociales propios de los pueblos originarios del Cabildo Chipcarihuac, que hoy cuenta con cerca de 2.000 integrantes residentes en Medellín y el área metropolitana. En Colombia los indígenas tenemos nuestra autonomía, autonomía para vivir, autonomía para trabajar, para gobernar, para aplicar justicia. Y es que en esa autonomía está la justicia propia, la cual se basa en un conjunto de normas fundamentadas en valores y principios culturales, pero también está respaldada por el artículo 246 de la Constitución Política Colombiana. Es el que nos da prioridad, nos da apoyo, nos da autonomía para manejar nuestra propia normatividad, nuestra propia ley. Personas como María Tamás y Salguacil Mayor del Cabildo Chipcarihuac, velan para que las personas indígenas cumplan las reglas establecidas y en caso de infracción proceder con la sanción. El rol de Aguachil es muy bueno porque uno ahí aprende muchas cosas y uno como persona mayor, uno es ejemplo para las personas ya menores de edad que ya están vinculándose a este grupo. El rol mío es cuidar acá, cuando hay reuniones, cuando hay las marchas, cuando hay alguna dificultad me gusta, me toca también colaborar, estar pendiente. Cuando detienen las personas y los metemos aquí a los calabozes, yo soy la persona que me quedo aquí cuidándolos. Cada indígena viene con diferentes castigos, trae en su mente en otros castigos, entonces todo no se aplica acá. Solo aquí hay un calabozo, ahí es donde se meten las personas, defendiendo el error que haya cometido la persona. El bastón de mando es un símbolo del liderazgo y de la autoridad en las comunidades indígenas, características con las que esta mujer en Vera Chamí, que habita desde hace 20 años en la ciudad, cumple a cabalidad. Este bastón de mando para nosotros significa mucho, primeramente esto es ritualizado. Esto lo coge un jaimaná, le hace el ritual a cada persona y nos lo entrega. Hay un ritual solamente para los guardias, que le dan como la fuerza, la fortaleza, la madre tierra de todos los ancestros que ya han fallecido. Entonces eso es como la fuerza, la fortaleza que nos dan por medio de este bastón. Entonces todos los guardias siempre manejamos este bastón, no manejamos arma ni nada. Así como María Tamásis dedica sus días para afianzar las prácticas del cabildo en contexto de ciudad, también lo hace Adolfo Calderón, un indígena guayú de La Guajira, radicado en el municipio desde hace 11 años, que continúa edificando en el terreno abonado por líderes como Gabriel Bomba, siendo el actual gobernador de este cabildo urbano. Ha habido reestructuraciones, el respeto del uno hacia el otro, eso es mi coincina como gobernador de Chicarihuá, que se manejen las cosas de una manera concreta, que mantengamos una hoja de ruta clara. No se pierdan eso, lo que son los usos y costumbres, que se mantengan nuestra riqueza cultural, replantearse hacia el futuro, las mismas tecnologías, que no se pierdan nuestros valores culturales, la lengua de los pueblos, nuestras costumbres, y que mantengamos ese diálogo de una manera directa y diáfana. Un abogado que por medio del conocimiento, el diálogo fluido y respetuoso y las acciones estratégicas, aporta a este proceso histórico que obedece a una reivindicación social, cuyos inicios fueron sustentados en el artículo tercero de la Ley 89 de 1890. Un cabildo indígena se ha entablado aquí, en la ciudad de Medellín, y haya sido posesionado, fue un gran apoyo para lo que se ha venido dando. O sea, la cuestión es que se entiendan a las comunidades, que no son caprichos, son reivindicaciones sociales, en el marco, por ejemplo, de lo que está sucediendo actualmente. No son caprichos, son dinámicas sociales, y los pueblos indígenas habitaron este territorio. Como pueblos indígenas hemos habitado este territorio durante miles de años. La población colombiana surge de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas estuvieron en el proceso de independencia. Una población indígena organizada, que con un diálogo directo con esta población, sirve para enriquecer a esta ciudad. Es así como el trabajo de Bomba se ve reflejado en sus sucesores. Y hoy la magnífica memoria de este indígena del pueblo naza, en la que reposan nombres, fechas y múltiples eventualidades, posibilita que la riqueza histórica de esta población étnica permanezca vigente, para que las presentes y futuras generaciones cuenten con el privilegio de conocer sus orígenes, defender y expandir este preciado legado. En la que aes, y en el centro, los pueblos indígenas permanecen con la riqueza histórica, Como piste, como hui, xúkase, vio haite, na yekte, yekte, xúkase.